Versace Vance Pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos Y a escondidas amarte mi amor Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy yo tu amante Tan tanto tiempo juntos y al final se terminó Ya no se puede hacer nada, nuestro amor se marchitó Como un eclipse lunar, la luz desapareció Y en mi corazón no existe la palabra amor Desde que te fuiste mis días se ponen más grises Tú eras la que iba a borrar todas mis cicatrices Y te vas, te vas, como si no te importara Me dejas en haz con el alma destrozada Simplemente amigos, simplemente somos amigos Con derecho y sin derecho a reclamarle a Cupido Te fuiste con otro, tomaste otro camino Tiraste a la basura lo que un día nos prometimos Pero ya fue pequeño, pa' ser ronco Artavio Que esta noche me voy a embriagar Y borracho te llamo a las tres de la mañana Pa' comernos escondidas Porque por más que estés con él a mí no me olvidas Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy yo tu amante Y tú lo dices Y mi amor, espero seas muy feliz Y aunque no estés al lado mío Te deseo lo mejor Pero de algo estoy seguro, ¿sabes? Es que nunca podrás olvidarte Los momentos que aquí hoy vivimos La Mónica Versace más Cada noche pienso en ti En tu forma de amar Y tu forma de ser I love you, my girl Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos Me ha escondidas amarte, mi amor Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy yo tu amante Tan tanto tiempo juntos y al final se terminó Ya no se puede hacer nada Nuestro amor se marchitó Como un eclipse lunar La luz desapareció Y en mi corazón no existe la palabra amor Desde que te fuiste Mis días se ponen más grises Tú eras la que iba a borrar Todas mis cicatrices Y te vas, te vas Como si no te importara Me dejas en haz Con el alma destrozada Simplemente amigos Simplemente somos amigos Con derecho y sin derecho A reclamarle a Cupido Te fuiste con otro Tomaste otro camino Tiraste a la basura Lo que un día nos prometimos Pero ya fue pequeño Pa' ser Ron Cartabio Que esta noche